Música Seguimos con las informaciones en las de hoy con José de Islam. Miren, para que usted se dé cuenta cómo andamos en materia de respeto, en materia de violencia en la República Dominicana, cuando una persona no respeta a las autoridades, cuando un individuo no respeta a un fiscal, ¿qué le deja a usted al resto de la población? ¿Qué le deja a usted a un civil? En Sabaneta, Santiago Rodríguez, un individuo acaba de herir de armas blancas al fiscal Domingo Cabrera. ¿Quién es fiscal adjunto? Estuvo en el departamento de homicidio en esta ciudad de Santiago. Él fue llevado a una clínica donde fue operado. Estos son los detalles de lo que ocurrió. Hablamos con el fiscal. Hablamos con su superior. Ellos le van a explicar cómo se desarrollaron los hechos. Vamos a ver. Acabando de arrestar a una persona que hirió al procurador adjunto, el magistrado Domingo Cabrera, en la ciudad de Villa Los Almacios, cuando éste se encontraba compartiendo con sus familiares. Bueno, las informaciones preliminares que tenemos es que él se encontraba en la casa de su suegra y escuchó como un estruendo de su vehículo y cuando salió a investigar qué había ocurrido, esta persona, sin mediar palabra, le infirió golpes o heridas con un arma blanca. Es una persona que le dicen el tabaquito, Carlos Manuel Popa. Bueno, no podemos hablar cuáles serían los efectos, ya que no se le ha hecho ningún estudio, pero sí está bajo condiciones incontrolables, que ha sido llevado al hospital a fin de evaluar, pero que ya está bajo arresto aquí en el destacamento. A otro hecho que estamos dando seguimiento es a lo ocurrido en La Vega. Un hombre está denunciando que supuestamente lo estafaron por las redes sociales, le hackearon su cuenta y están pidiendo a su nombre, y por eso él quiere aprovechar para hacer la siguiente denuncia. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Rubén Darío Martínez. Rubén Darío, cuéntame sobre una situación en la cual tú estás pasando. Explícale al país qué fue lo que te sucedió, que ahora mismo tú estás siendo, fuiste estafado y él también cree como que tú has estafado a personas. Cuéntame, dale, explícale. Yo publiqué un motor por las redes sociales, la cual me escribe un joven y me dice que él está en Estados Unidos y que quiere regalarle un motor a un primo, que lo pusiera en contacto conmigo por vía WhatsApp. Yo le doy mi WhatsApp y me escriben el muchacho, me dice, oye, yo soy Jensi, el primo del motor. Le mando un video del motor, nos ponemos un contacto. Me dice, mira, yo soy de Puerto Plata, pero estoy en el sur trabajando. Yo puedo mandar a un mecánico allá. Digo yo, sí, mándalo. Cuando mando los supuestos mecánicos a mi casa, le mando la ubicación de mi casa y todo, mando a los mecánicos, ahí me hacen, verifican el motor, me llama el tipo de Estados Unidos, supuestamente, me dice, ¿cuál es el mínimo del motor? Yo le digo, 43 mil pesos. Me dice, ah, pues dame 15 minutos para poner este dinero. Te voy a hacer una transferencia. Me hace la transferencia de 43 mil pesos que nunca me llegó. No me llega la transferencia. Yo le digo, yo no te encuentro en el motor hasta que el dinero no te dé mi cuenta. Cuando duramos como una hora y media en mi casa, esperamos la transferencia, me llaman muchos de los Estados Unidos y me dicen, oye, me llaman muchos de ellos, tienen que irse a Puerto Plata. Lo que vamos a hacer es que tú vayas, dale una foto de la cédula tuya para que ellos hagan un auto de venta mañana y nada más tienen que subir a buscar el motor. Y yo, ok, no hay problema. Como ya supuestamente una transferencia es realizada, un negocio es realizado, yo le doy la cédula mía para que le tiren la foto. Bueno, pues al otro día, lo llamo, dime, ¿qué hora vamos a hacer el negocio? Me dicen, no, me ocurrió un problema con las cuentas de banco, me la hackearon, no vamos a poder hacer el negocio, me dicen. Y yo, ah, ok, pues se lo va a vender a otra persona. Ahí queda. Como a los 15 días, me llama un señor del ICEI y me dice que me van a buscar para eso si no le hago la transferencia del motor. Yo le digo a él, ¿de qué motor usted me está hablando, príncipe? Me dice, de un Yamaha rojo que te vendí y tú que has de depositarme y no me has depositado de nada. Le digo, no, príncipe, yo no tengo motores rojos y Yamaha, yo tengo un motor cobro negro y yo no debo un motor a nadie. Y me dice, pues mira, príncipe, a nombre de si yo están estafando por su celular. Yo fui a la fiscalía de Santiago, puse mi denuncia con un abogado que me están usurpando la identidad. Pero no obstante a eso, después de que yo ponga la denuncia, ahora yo aparezco sin cuatro orden de arresto como que yo soy un estafador y yo ando robando motores con transferencia a países. Yo quiero pedirle a las autoridades que tomen cartaguen el asunto porque yo no soy un delincuente, yo no soy un estafador. Yo soy una persona de trabajo que me levanto a las seis y media de la mañana todos los días a trabajar y no tengo hora para trabajar. Me dan las nueve de la noche, las diez, las once, las doce. Yo no soy un delincuente, como dice la justicia. Y le pido a las autoridades que aclaren mi asunto porque cómo puede ser que yo con una orden, con una denuncia puesta aún teniendo mi denuncia, yo salgo después de la denuncia como que yo soy un estafador después de que yo tengo mi denuncia. Quiero que mi caso se aclarezca porque tengo una orden de arresto, no una, sino cuatro. Y yo no soy un delincuente. Le pido... Luego, Rubén, de tú haber denunciado el tipo de estafas que están realizando con tu cédula. Sí, señor. Entonces, la fiscalía está aceptando más denuncias contra ti. Ya tú haber puesto tu denuncia de ese tipo de estafas. Sí, yo puse mi denuncia. Desde un principio la puse la denuncia. Y aún así, la fiscalía sigue recibiendo denuncias contra ti. Estafador. Ok. Repítanos tu nombre, hermano. Rubén Darío Martínez. Amentamos esta situación. Gracias. Miren, ustedes saben que ha estado lloviendo en la República Dominicana. El agua se ha alejado de esta ciudad de Santiago. Sin embargo, miren cómo estaba lloviendo en San Francisco de Macorís y cayó un árbol y estos son los detalles. El agua se ha alejado en San Francisco de Macorís y esta señora está denunciando cómo fue a vacunar a su hijo en el hospital de Gaspar Hernández y acaba de ser agredida supuestamente por otra mujer dentro de ese centro hospitalario. Estos son los detalles. ¿Qué nombre es tu hijo? Mi nombre es Marilis Uriel García. Te cuéntame, ¿qué fue lo que te sucedió? Resulta que a mi niño le tocaba vacuna hoy y yo lo vacuno en Jogarriba, yo sé de Jogarriba, me quedo más cerca en Jogarriba. Cuando yo tengo a mi niño cargado que estoy en espera allá en Jogarriba en la policlínica llega una señora y me entra galleta junto con mi niño. Ella me agarró enfragante, yo no pude defenderme porque tenía a mi niño en los brazos. Mi niño recibió parte de esos golpes, pero recibió en la cabeza incluso porque hizo una pequeña herida con las uñas ahí tiene un pequeño moradito por aquí. Mi niño no tiene ni la culpa de eso. Es una señora, su nombre es Reina María Morel, yo no tengo nada en contra de esa señora. Ella me dice que yo era un cuero del diablo y que yo le tenía que pagar, que yo se la debía y que le tenía que pagar. Yo confío en la justicia de también allá arriba es un dios porque es una señora de comunión, es una señora de comunión que no sale de la iglesia. Y vino, no le importó que le cuide a mi niño de apenas seis meses. Ella me entró a galleta sin importar que fuera a agredir a mi niño. Mi niño está agredido, yo espero que esto no se quede así, que por favor, que como tantos casos que pasan aquí en nuestro país se quedan impunes, que esto no se quede impune porque se queda de grado. Una pregunta, ¿ustedes han tenido algún inconveniente anteriormente? No, yo con esa señora nunca he hablado, pero ella sí me había llamado para amenazar. Incluso sus hijos me habían dicho que tuviera cuidado porque su mamá es muy bruta y que se me estaba celando con su esposa, cosa que ya ese señor es un señor como de 70 años, que lo veo como mi papá. Incluso yo le mandaba víveres a esa señora para que comiera, que ya desde hace tiempo tenía esa reina conmigo porque me está celando con él y yo inocente, yo con esa señora no hablo, ni visito su casa, nunca. No sé, ya me entró a galleta porque sí. ¿O sea que tú le pides a la justicia? Que se me haga justicia, no por mí, porque es una adulta que aguanto todo, sino por mi niño que apenas tiene seis meses y está herido. Ok, ¿me dice que tu nombre es? Marilín Suriel García. Ok, pues muchas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa comercial, no cambien de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Disla.